Hola soy Aldo y hoy en mentiras que te creíste toda la vida las mantis religiosas no se comen a sus parejas. What? Bueno, si se ha observado este comportamiento pero lo que no es cierto es que las mantis religiosas hembras devoren siempre a sus parejas sacándoles la cabeza. Solo unas pocas de las 180 especies de mantis hacen esto y no siempre se ha observado que lo hacen en condiciones naturales. O sea no es tan común en las mantis pero el canibalismo sexual si se ha observado en otras criaturas incluidas algunas arañas, escorpiones, grillos, saltamontes y escarabajos. Así que tan especiales tampoco son. Lo que si permanece en el misterio es cual sería la ventaja evolutiva de esto. Si han visto por alguna respuesta es una hipótesis, se manejan algunas hipótesis pero no hay nada concluyente así que tarea para la casa.